Tlaxcala concluyó su participación en la séptima edición del Librofest Metropolitano 2020 con la ponencia Turismo en Tlaxcala, retos y oportunidades en tiempos de contingencia a cargo de Serafín Ríos El Orza. El investigador habló de las oportunidades para fortalecer a la sociedad desde el turismo como la responsabilidad que tienen los prestadores de servicios turísticos para implementar un trabajo regional que permita ofrecer multidestinos seguros para los visitantes. En el caso de Tlaxcala se están haciendo varias cosas, pero yo en lo personal destaco lo que en el Colegio de Tlaxcala estamos haciendo actualmente al tratar de ir conformando, formalizando una red horizontal de turismo biocultural donde estamos trabajando con cuatro municipios, el colectivo del Colegio de Tlaxcala que conforma el Centro de Estudios de Ambiente y Sustentabilidad y estamos trabajando en la creación de esta red de turismo biocultural. Además, Tlaxcala, a través de la Secretaría de Turismo del Estado, logró formar parte de la programación de la Feria del Libro y Festival Cultural Virtual que se lleva a cabo año con año en la Universidad Metropolitana de México, permitiéndole difundir la cultura y atractivos de la entidad. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsi.